Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos de magos tenebrosos, dementores y cómo ambos interactúan entre sí. Específicamente, revisaremos cómo es que los magos oscuros, como Voldemort, han podido controlar a las perversas criaturas conocidas como dementores. Para poder hablar mejor de esto, es importante primero entender de manera muy clara qué son los dementores y cómo se comportan. Los dementores son seres no mortales con piel oscura y costrosa. Están encapuchados y pueden medir hasta 3 metros de altura. Son excepcionalmente intimidantes. Representan la infelicidad, desolación. Son los guardias perfectos para la prisión de Azkaban, el lugar al que son enviados todos los magos y brujas tenebrosos para pagar por sus crímenes. El concepto original de los dementores fue para J.K. Rowling una manera de representar a la depresión. Como alguien que la vivió, Rowling quería crear una criatura que representara todos los aspectos negativos de la depresión. En una entrevista, le pidieron a Rowling que describiera cómo se siente la depresión y dijo lo siguiente. Es esa ausencia de la posibilidad de que seas feliz otra vez. La ausencia de la esperanza. Una sensación de estar muerto por dentro. Que es muy diferente de estar triste. Estar triste duele, pero es una emoción sana. Es algo que es necesario que sintamos. La depresión es muy diferente. Eso resume lo que es estar en presencia de un dementor. Son como nubes de depresión y desolación. El siguiente fragmento describe cuándo Harry se enfrenta a un dementor en el prisionero de Azkaban y apoya esta definición. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel. Le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba de frío. Oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte. Y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. Quería ayudar a quien fuera. Intentó mover los brazos, pero no pudo. Una niebla espesa y blanca lo rodeaba. Y también estaba dentro de él. Con eso, nos damos una idea de qué son los dementores. Queda la pregunta. ¿Cómo pueden los magos tenebrosos como Voldemort controlarlos? No suenan como una criatura necesariamente dócil, pero resulta que tanto el ministerio, los buenos y las fuerzas de la oscuridad han controlado a los dementores en diferentes momentos. De hecho, los dementores han sido sirvientes por mucho tiempo. El ministro de magia los contrató por primera vez en 1718, cuando el entonces nuevo ministro Damocles Raul fue electo. Raul vio a los dementores como algo que podía aprovechar. En lugar de librarse de ellos pensó que podía utilizar sus talentos en Azkaban para ayudar a mantener a los tenebrosos prisioneros vigilados. La prisión necesitaba guardias. Raul sintió que al usar criaturas ya existentes, como los dementores, podría prevenir poner en peligro las vidas de las brujas y magos que serían guardias de la prisión. La clase mágica protestó contra el uso de dementores en un inicio, pero debido a que prácticamente nadie lograba escapar de Azkaban, la gente aceptó el asunto. Los dementores resultaron ser los guardias perfectos. ¿Pero por qué, se preguntarán ahora, servirían los dementores al ministerio de magia? ¿Por qué seres oscuros como estos decidirían ser sirvientes del ministerio? Bueno, hay algunas razones. La principal es que el ministerio permitía a los dementores alimentarse de las emociones de los prisioneros de Azkaban. Este fue uno de los principales problemas con usar dementores en Azkaban desde el inicio, ya que, definitivamente, hay unos temas éticos que deben considerarse. Lo único que los dementores quieren hacer es alimentarse. Tiene sentido que, si se los entregan en bandeja de plata, aprovechen la oportunidad. Era una situación ganar-ganar, ya que también era una forma adicional de escarmiento para que los magos y brujas tenebrosos no rompieran la ley en primer lugar. En mi opinión, los magos y brujas perversos eran mucho más propensos a romper la ley antes de que estuvieran los dementores. La siguiente y menos importante razón por la que los dementores obedecían al ministerio es simplemente el hecho de que el ministerio tenía cierto nivel de control sobre ellos gracias al encantamiento Patronus. Vemos que Umbridge usa su Patronus para controlar a los dementores en el capítulo 13 de Las Reliquias de la Muerte. Al pie de la tarima, un gato de pelaje largo y plateado se paseaba arriba y abajo. Harry supuso que estaba allí para proteger a los interrogadores de la desesperanza que emanaban los dementores. Eran los acusados, no los acusadores, quienes tenían que sentir esa sensación. Un Patronus se produce cuando un mago o bruja hace el hechizo expecto patronum. Hay dos tipos de Patronus, corpóreo e incorpóreo. El tipo que se conjure dependerá de su experiencia y preferencia. La forma más básica del hechizo es la incorpórea, la cual no tiene la forma de un animal y es simplemente vapor o humo blanco. La más avanzada es el Patronus corpóreo. El propósito del Patronus es ahuyentar a los dementores y su uso comenzó desde hace muchos, muchos siglos. La razón por la que un Patronus es efectivo contra los dementores es porque el Patronus representa todo lo que los dementores detestan. Luz, alegría, pureza. Además del encantamiento Patronus, no hay otra razón para que los dementores sigan las instrucciones del ministerio. Tengo la idea de que, si los dementores quisieran tomar el control, es probable que puedan hacerlo, al menos por un tiempo, ya que no todo mago o bruja puede conjurar un Patronus. Ahora, si el encantamiento Patronus es como el ministerio controla a los dementores, ¿cómo hacen los magos tenebrosos para lograrlo? Los magos y brujas perversos no siempre pueden producir un Patronus. Eso es porque para lograrlo necesitas memorias alegres. Además, es territorio peligroso para los magos tenebrosos, como aprendimos en la historia del joven mago Ilius y el perverso Raxidian. Si no eres digno de lanzar un Patronus y lo intentas, hay graves consecuencias. Furioso, Raxidian decidió entrar a la batalla e intentó conjurar un Patronus para orientar al ratón de Ilius, pero olvidó el hecho de que solo los puros de corazón pueden producir un Patronus y, por primera vez en la historia, se reveló qué pasa cuando un mago competente pero indigno intenta lanzar el hechizo. Salieron gusanos de la varita de Raxidian y rápidamente cubrieron todo su cuerpo y lo devoraron. Obviamente hay excepciones, como Dolores Umbridge, quien puede conjurar un Patronus, pero la mayoría no puede. ¿Cómo hacen los magos tenebrosos para controlarlos? Veamos esta cita de Dumbledore. Los mortífagos tienen más que ofrecer que el ministerio. Vamos a el Cáliz de Fuego. A la otra mitad nos cuesta más conciliar el sueño, Cornelius. Sabiendo que has puesto a los partidarios más peligrosos de Lord Voldemort bajo la custodia de unas criaturas que se unirán a él en cuanto se los pida, repuso Dumbledore. No te serán leales, Fudge, porque Voldemort puede ofrecerles muchas más satisfacciones que tú a sus apetitos. Con el apoyo de los dementores y el retorno de sus antiguos partidarios, te resultará muy difícil evitar que recupere la fuerza que tuvo hace 13 años. Si vemos lo que ofrece cada bando, los buenos contra los malos, como si fuera una comida, el ministerio ofrece a los dementores las almas de corruptos y oscuros magos y brujas, quienes ya no tienen mucho que perder. Digamos que ya no queda carne en ellos. Los prisioneros de Azkaban están ahí por una razón. Han cometido atrocidades y han hecho sacrificios en sus vidas a costa de su alma. Algunos viven de manera maldita. Para una criatura que se alimenta de la oscuridad y desesperanza, el alma de alguien más normal, alguien que aún puede sentir esa desesperanza, llama más la atención. El ministerio les permite alimentarse de unos pocos prisioneros. Voldemort les ofrece libertad para alimentarse de toda la población del mundo mágico. Además, los dementores prosperan en condiciones de oscuridad y desolación. Y nada propensa más esas condiciones que el reinado de Lord Voldemort. En resumen, los mortífagos y magos tenebrosos tienen más que ofrecer a los dementores que el ministerio. Es lógico que los dementores cambien de bando dependiendo de quién esté o estará en el poder. Debo decir que sí me pregunto si la abundancia de oscuridad en el régimen de Voldemort le jugaría en contra. Los dementores se reproducen en condiciones oscuras. Lo que ofrece Voldemort provocaría un incremento en sus números. Como los magos y brujas tenebrosos no tienen gran manera de defenderse contra ellos, la mayoría no puede usar un Patronus. ¿Realmente estarían en una posición de poder? Eso es todo por hoy. ¿Se habían preguntado esto? Díganme en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. a v a a a a a a Gracias por ver el video.